Este juego si que es difícil ¿Qué onda, Pisa? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy intentando vencer este videojuego, pero es imposible Oh, oh Ok, ok Oye, todavía tenemos la red gigante Es que creo que se metió un mapache No, por Dios, ¿otro mapache? Ya van tres en esta semana Sí, y este es raro ¿Qué? ¿Cómo raro? Este huele como a limón Pero, ¿qué? ¿No tú eras alérgico a los limones? Sí, mucho ¡No puedo parar! Y por eso tengo que deshacerme de él Está bien, toma Ya no me distraigas Gracias Oye, ¿no quieres venir a ayudarme? No, güey, captúralo tú No, no, no puedo ¿Por qué? Es que me da miedo Ya, güey Mira, te voy a ayudar solo porque estoy harto de que se roben mis uvas ¿Es una jirafa inflable? Una muy grande Dijiste que era un mapache ¿Se parecen? ¿En qué chingados se... ¿De dónde salió? No, no tengo idea Solo apareció Misa Está bien, solo hago memoria Oh ¿Y bien? La compré por accidente ¿Cómo? Oye, esto es un buen pañeta Oh, oh ¿Quién llama? ¿Quién? ¿Quién está llamando? ¿Vamos? ¿Cómo vuelvo? Espera, aquí es tu celular Estoy ocupado Al rato te llamo Ok Fue un accidente ¿Sí? Y cuéntame, ¿qué son todas esas cajas que están en la entrada? También fueron accidentes Todas fueron accidentes Misa, dame tu celular Espera, espera Debo comprar algo Listo ¿Qué diablos pediste? Comida para la jirafa ¡Es un inflable! Ella está en crecimiento Y necesita alimentarse bien, ¿ok? ¡Cabrón, es una jirafa inflable! ¿A dónde fue? ¡Perfecto, güey! ¡La espantaste! No, en serio ¿Cómo desapareció? Compraré otra ¡No! Chicos, me acabo de dar cuenta Que tengo un pequeño problema Verán, es que últimamente he comprado cosas por accidente Y no es que yo quiera gastar dinero en cosas tontas Sino que simplemente pasa sin que me dé cuenta Y es un problema de verdad, chicos He querido ahorrar para pagar la universidad Y empezar mi carrera como biólogo marino Quiero especializarme en saber qué piensan los delfines Estoy seguro que algo ocultan esos putos Pero como les digo, nunca puedo ahorrar Porque siempre compro cosas por accidente Cada cierto tiempo llego a mi casa Y me recibo una montaña de cosas Que no sé qué son ¿Sabes lo horrible que es agarrar tu celular despreocupadamente Y querer hablar con alguien Y por accidente comprar algo por internet? ¿Ves a lo que me refiero? Ah, sí, son cosas que le pasan a todo mundo Pero bueno, como hay una pila de cosas Que están estorbando en la entrada de mi casa ¿Qué les parece si hacemos unos unboxing de cosas Que olvidé que compré por internet? Oh, así es, chicos Espero estén listos para una de las secciones favoritas del canal En donde abrimos productos que compré alguna vez Y luego me arrepiento Sean bienvenidos a la parte 6 De olvidé que compré estas cosas por internet Empecemos ¡Oh! ¡Un, dos, tres, cuatro! Hola, buenas tardes Vamos a ver qué tal nos va con la primera caja, chicos Oh, yeah Uh, ah Ok Eso sin duda es un inicio extraño Chicos, tenemos Ah Sí, así es Como es bien sabido, hay dos cosas en este mundo que yo amo con pasión El fútbol y a tu madre No, no es cierto Mi pasión es representada en esta taza Aficionados que vive la intensidad del fútbol Muy bien, abramos otra caja Entonces, estoy ahora muy enmo... Abramos otra caja ¿De dónde salió eso? Vamos a ver qué tal Ok, ok Debo dar una explicación para esto Recuerden el show de Misa y la ardilla No hemos podido continuar con la serie Porque la ardilla se robó una televisión del estudio y escapó Y tuvimos que detener la producción temporalmente de la serie Además, hay mucha gente que quiere otro episodio de este show Y al parecer es el programa infantil más visto según esta gráfica Y ha sido muy difícil buscar otra ardilla para sustituirla Así que espero que esto sea suficiente Bienvenido sean al show de Misa y la ardilla Episodio 2 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenido sean al show de Misa y la ardilla Yo soy su presentador Misa Y quiero que presentemos con un aplauso A nuestro otro presentador La ardilla ¿Qué pedo culero? Soy una ardilla Ja, ja, ja Cuéntanos amigo ardilla ¿Cómo te sientes? Odio cada segundo de mi existencia Y no puedo esperar a que duermas Para ahorcarte con estas poderosas manos de ardilla ¿Qué? Ay cabrón, se me cayó un brazo Ok, ok chicos Vamos a nuestra sección favorita Aprendamos los colores Ese color es azul Ese color es verde Ese color es rojo como la sangre que derramarás Porque no dejaré que te entrometas en mi plan de destruir el mundo Pinche greñas Jujirjirjuejiju Parapapipapa Todos arrodillense Ante su nuevo dios ardilla Dominaré todo el mundo para destruirlo Pareciera la escena de un crimen Oh no Y así de fácil tienes tu propia ardilla Oh Oh, ay oh Allá va Mira nada más Está lista para agarrarte las nueces Bueno, ¿quién cerró esta caja? Vamos, salí ahí ¿Qué es esto? ¿Es un rompecabezas de gatitos? No sé, no sé Quizás nos iba para relajarnos y desestresarnos un poco Así que veamos en cuánto tiempo puedo armar esta cosa, eh Bueno, hora de empezar este bello rompecabezas de gatitos Ay Dios, tengo una hora haciendo esto Pueden ver, ya tengo una esquina Pero aún no veo ningún lindo gatito aquí Oh, chicos, ya puedo ver un gatito Solo que no lo reconozco de la portada Probablemente me dieron otro gato Pero está bien Creo que estoy empezando a entender la imagen Estuve armando por cinco horas sin parar La imagen de un gato cagando Definitivamente no es como esperaba pasar mi fin de semana Todo esto para ser un gato cagando ¿Dónde están mis gatitos? Bueno, bueno, al menos me quedó chido Mira ¿Qué hay aquí? Oh, Dios, chicos Esto lo estaba esperando desde hace mucho Como saben, yo soy muy fan de los instrumentos musicales extraños Y estoy empezando una colección de instrumentos musicales bizarros Y este sin dudas va en la lista Chicos, este es un stylofon Muy probablemente ya habrás visto alguno de estos en internet Y yo siempre quise uno de estos Oh, yeah ¿Pero cómo funciona? te preguntarás Simplemente enciendes Sacas esta plumita Y a tocar Let's go Oh, por Dios, me encanta Güey, es hermoso Y puedo hacer música real con él Oh, es genial, me encanta Creo que este ahora es mi instrumento favorito ¿Qué instrumento favorito? Instrumento favorito Wow Bueno, hora de comer Apertención You сможет ir aaleje Pues, mira, a直 Y apartención O Cral Y a partención ¡Gracias! ¡Me dejen dormir! Sigamos con el unboxing, vamos a ver que hay en esta caja Tengo muchas usas de esta caja porque es plana Y tiene una etiqueta aquí que dice Manejalo con cuidado, te estamos observando ¿Qué chingados habla? Igual vamos a abrirlo Vamos a ver que hay aquí ¡Chicos! ¡Es mi invitado estelar! Como verán, yo siempre quise un programa de entrevistas Pero ninguna de las personas invitadas aceptaba estar en el programa Entonces nunca podía empezar el programa porque no tenía invitado Pero parece que esto lo soluciona Al fin podré tener mi propio programa de entrevistas Ya me puse crema pero no se me quita ¿Qué onda? ¡Bienvenidos! Sean todos bienvenidos a su programa de entrevistas con Misa Yo soy Misa Y hago entrevistas Ha sido muy difícil hacer este show porque ninguna persona se ha dejado de entrevistar Pero después de seis meses y dos órdenes de restricciones Hemos conseguido a quién entrevistar Quiero que le den un fuerte aplauso a nuestro invitado Actor, cantante y probablemente boxeador ¡Wil Smith, chicos! ¡Claro que sí! Al fin se dignó a venir el puto Cuéntame, Will Smith, ¿cómo estás? Ven y dímelo a la cara Cuéntame, Willy, ¿puedo llamarte Willy? ¿Qué se siente estar hecho de cartón, eh? Fortnite ¿Qué te parece si nos cuentas un poco de tu vida privada, eh? Oh, ya lo oyeron, chicos, Will Smith está embarazado ¿Qué, qué? Will, no puedo hacer eso Oh, por Dios, chicos, está entrando en labor ¡Traigan toallas! No, por Dios, por Dios, Will, no hagas esto Oh, no, 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 vamos, vamos Will, sabes que no hago esto desde hace diez años, ¿verdad? Ok, Will, ¿estás preparado? Puede que esto duela un poco Aquí vamos ¡Vamos, Will! ¡Vamos, sé fuerte! ¡Will! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste, Will! ¡Es idéntico a ti! ¡Buen trabajo! Will, debo felicitarte por tener a una criatura tan maravillosa Yo sé que ese niño será feliz y crecerá tanto como su padre ¡Nos vemos mañana cuando entreviste a una paloma! ¡Nos vemos! ¡Despídete, wey! ¡Este es uno grande! Bien, chicos, esto de aquí es una caminadora Tengo un rato queriendo una porque, como sabrán, ya es verano Yo quiero ir a la playa, pero quiero presumir un físico en forma Digamos que estos últimos años he estado un poco inactivo físicamente Estábamos encerrados, nadie me iba a ver de todos modos Pero ahora tengo la motivación perfecta Ahora tengo una razón de hacer ejercicio y estar en forma Y ahora veo diario una imagen que me inspira Y que me motiva a como quiero estar físicamente Algún día Así que por eso decidí comprar la caminadora y grabar el proceso Es solo cuestión de tiempo de que me ponga bien fuertote Así que es hora de empezar mi entrenamiento y empezar a notar cambios Bueno, empecemos ¡Funcionó! Siguiente caja Veamos ¡Oh, vaya! ¡Soy un pollito! Y ya, eso es todo, ese es el chiste Siguiente caja, chicos ¿Qué diablos es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Un poquito tarde! ¡Chicos! Hace rato he querido hacer un video hablando exclusivamente de la muñeca Barbie Hablar de sus mil profesiones y de las películas horribles que tiene Sí, tú sabes, esas películas donde hay tortugas y elefantes con pestañas Y entre esas ideas pensé en comprar los juguetes de Barbie más interesantes que hay en el mercado Y me encontré con esto ¡Ay, mamá, yo siempre quise montar un dron! ¡Barbie, en una aventura espacial! ¡Barbie, qué chingados fumaste! ¿Por qué? No, ¿por qué? Solo para uso bajo techo ¡Ah, es un dron hecho para jugar dentro de casa, eh! ¡Qué suerte que en mi casa no hayan cosas rompibles! ¡Abramos esta belleza! No he leído el instructivo ni nada, pero no creo necesitarlo, es solo un juguete para niños ¡Hora de emprender vuelo! Yo no la estoy controlando Yo no estoy borracha, puedo manejar perfectamente Hola, guapo, ¿cómo estás? ¿vienes seguido por aquí? ¡Me gusta mucho esta planta! ¿Qué le pasa? ¿Por qué la caja dice que solo se puede jugar bajo techo? Quizás si jugamos afuera, podemos disfrutar de todo su potencial Además, es mucho más riesgoso romper algo si jugamos dentro de casa que afuera Y de hecho, me impresiona bastante que no se rompió absolutamente nada hoy Quizás estamos de suerte Bueno, la caja dice que no se puede jugar con Barbie fuera de la casa Pero yo creo que es una excusa nada más Para no liberar el potencial completo de Barbie Chicos, Barbie es un alma libre Ella puede hacer lo que sea, donde sea Y se los voy a demostrar ¡Ah! 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 Va con su amiga la rata ¡No molestes a la rata, Barbie! ¡Ah! 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 ¡Vuela, Barbie! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡A arriba! ¡A arriba! ¡A arriba! Se fue Quizás era demasiado libre y no lo sabíamos Nos vemos, vaquero espacial Ah, miren, este es un paquete que quería abrir desde hace rato Porque es muy delgado y se siente como si no hubiera nada Oh, sí, ¿si hay algo? Vamos a averiguar qué es ¿Hola? ¿What? ¿Una carta? Mantén la sorpresa ¡Oh, es un regalo! Ah, mi madre me mandó joyería ¡Wow! Muchísimas gracias, mamá Es una de esas pulseras de acero Ve nomás, muchísimas gracias, mamá Yo te amo Mamá ¡Madre, ¿de dónde diablos sacaste una pulsera de acero inoxidable que diga puto el que lo lea? Mamá, ¿qué pasa? Tengo que hablar con mi mamá Mamá, acabo de recibir la pulsera que me regalaste ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ahora vamos a esperar a que conteste Ah, ¿ya contestó? Me mandó un audio Gracias, mamá Te amo Abramos otra caja Esta caja se ve interesante ¿Qué mierda fue eso? Tengo miedo de abrirla Lo que sea que está ahí dentro, está vivo Oh, por Dios Bueno, chicos, tengo que contarles algo Yo siempre quise vivir en una casa con jardín Y todo con la finalidad de tener flamingos de plástico en mi patio ¿Por qué? No sé, se ven chidos La casa en la que vivo actualmente hay jardín y tengo unos cuantos flamingos Y estoy muy orgulloso de ellos Míralos nada más, son hermosos Ellos son Bill, Johnny, Rogelio, Andrés, María y Carlos Pero no son suficientes Quiero más flamingos Así que compré más flamingos para adornar mi jardín Pero ahora que este ha llegado, estoy muy arrepentido Deja que les explico Sí, así es Tus ojos no te engañan Es un flamingo cagando ¿Pero qué mierda? Alimentame y observa cómo muevo el cuello ¡Observa mi popó mágica! ¿Qué chingada? ¿En serio le venden esta mierda a los niños? ¿Porque ahorita habló? No sé cómo hacer que hable Estoy asustado Y yo sé que probablemente quieras ver al flamingo cagando ¡Cállate! Pero creo que probaremos su funcionamiento en otro video Ya que estoy empezando a trabajar en un video sobre juguetes No muy apropiados para niños Y este flamingo cagón queda perfectamente en él Esperen el video porque va a ser un... ¡Cállate! Esperen el video porque va a ser casi literalmente una mierda Cierra la boca Chicos Última caja Han sido ya suficientes cosas Pero creo que una más no nos hará daño Veamos Creo que no fue buena idea abrirlo con este tenedor Veamos ¿Qué es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Son gusanos de tela? No entiendo Necesito más información ¿Qué son estas cosas? ¿Qué rayos? ¡Dios! ¿Están vivos? ¡Oh no! ¿Qué comen los gusanos de tela? ¡Oh por Dios! ¡Debo correr! ¡Volveré! ¡No! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a mi baño Olvidé grabar la despedida de este video Y tengo que tomar un vuelo en una hora Y poner esta escena en el video en la laptop Así que estoy grabando esto súper rápido Espero les haya gustado este video Les haya hecho reír Les haya hecho pasar un buen rato Recuerden que pueden darle like al video si les gustó Y suscribirse para ver más videos así Y pues nomás ¿verdad? Muchas gracias a todos Soy Misa chicos Nos vemos Bye Mm 959 S hab�os Un salón Un salón Gracias por ver el video.